¡Mueve el cubanito! ¡Cumbia! ¡Mueve el cubanito! ¡Mira cómo baila la pisa! ¡Esa no sirve! Ella se menea con la mano en la cintura Ella es como tornado, ella pide esa figura Solo somos de revista, ella habla en su artista Ella es un cote conquista, es como a mi buena vista ¡Merea! ¡Merea! Esa es pesa que quema ¡Merea! ¡Merea! La cubana es una fiesta ¡Merea! ¡Merea! Esa chica permite ¡Merea! 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 ¡Mosa de la moya y这个e, el cubanito! ¡Mira cómo baila la pisa! ¡Mese a la boots! ¡Mverea! ¡Merea! 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 ¡Mesanlado sin serzón con la merea! ¡Merea! 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 No voy a tener el club, el club aquí, si está buena pa' gozar, ese pedido de vacilar, le pongo a la tiza para ir a la tiza, pongo 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 a la tiza, yo me la voy a llevar, me pongo una cintura, me voy a descubrir una fiesta, y yo se la voy a dar. Esa es la buena, el club, el club aquí, no funciona como va en la audiencia, pongo a la tiza, 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 pongo a la tiza Pelea, 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 pelea. El cubanito mira como va a ir a brillar, el sabrosín, es alemán. El cubanito mira como va a ir a brillar, el sabrosín, nos dice en la poeta. El cubanito mira como va a ir a brillar, el sabrosín, nos dice en la poeta. El cubanito mira como va a ir a brillar, el sabrosín, nos dice en la poeta. Pelea, 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 pelea. ¡Benea! ¡Benea! ¡Claro que se hace esta buena! ¡Benea! ¡Benea! ¡En aquí estamos buenas! ¡Benea! 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 ¡Hey! 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 ¡Dice! ¡Aplausos que se hagan! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!